Diario de la pandemia, 28 de abril. Ya queda un día menos para dejar todo esto atrás. Hay personas a las que incomoda que un alto cargo se emocione en público. Ignoro por qué. Tienden a creer que es sobreactuación. Que el alto cargo finge que se duele para ganarse la simpatía de la gente. Creo que es una soberana estupidez. Nada me parece más natural que el nudo en la garganta de Margarita Robles en la morgue del Palacio de Hielo, las lágrimas de Díaz Ayuso en la misa de la Almudena o la voz temblorosa de la consejera de Sanidad de Castilla y León, cuando ayer quiso pronunciar los nombres de los médicos, la celadora y la auxiliar fallecidos por el coronavirus en su tierra. Isabel Muñoz, médico de familia en el Centro de Salud Rural Fuentes San Esteban. Antonio Gutiérrez, coordinador del Centro de Salud Rural Heras de Renueva. A Luis Fernando Mateos, médico de familia en el Centro de Salud Rural Linares de Río Frío. A Marisol Sacristán, celadora en el Hospital General de Sebolla y con todo lo siento. Y a Yolanda Hernando, auxiliar de clínica del Hospital Fuente Bermeja de Burgos. De Isabel Muñoz, la primera persona a la que nombró ayer la consejera, me habló en una carta a Fernando Rodríguez, a primeros de este mes, un oyente de Salamanca, que había perdido a un buen amigo, Sansón, y a una médica de un centro de salud rural, que era Isabel. La atención primaria, la medicina de proximidad. Verónica Casado, la consejera, es médica de familia, de profesión. Como es médico Javier Marión, el director de salud de Aragón, a quien vimos también emocionarse la tercera semana del mes de marzo, en los peores días de esta epidemia, cuando narraba las dificultades para dotar de medios de protección a los médicos y a las enfermeras. Los altos cargos, que tampoco son tan altos, son profesionales de lo suyo que lo hacen lo mejor que saben o lo mejor que pueden. Tienen la obligación de la eficacia, de la previsión y de la diligencia. Suya es la responsabilidad de las decisiones que toman y también de las que no llegaron a tomar. Equivocarse no es lo mismo que actuar de mala fe. Y eso vale para una consejera, vale para una presidenta autonómica, vale para un ministro y vale también para un presidente. Todos ellos cargan con el peso de dos hechos que hoy son indiscutibles y todos ellos lo saben. Que han muerto casi 24.000 personas con coronavirus en España y que somos el país con más contagios entre los profesionales de la medicina. La protección imprescindible para trabajar, que como admitió ya el presidente del gobierno, llegó tarde. El calendario avanza, mira, el mismo día que se declaró el estado de alarma, el 15 de marzo, el padre de Elena, que tiene 76 años, empezó a tener fiebre. Se lo comentó a su esposa, que tiene 74, viven solos, pero no quiso darle más importancia. A las 48 horas había empeorado tanto que tuvo que ir uno de sus hijos a llevárselo a urgencias porque la madre sola no podía. El médico lo mandó para casa porque en la placa que le hicieron no se veía nada y porque no había test para analizar su infección. Un día después había empeorado de nuevo y se sentía tan débil que no quería ni moverse de la cama. De nuevo al hospital y esta vez ingresado con pronóstico grave. Era el día del padre, el 19 de marzo. Los hijos, me cuenta Elena, llegamos a pensar que no saldría. Él, un hombre duro y poco dado a mostrar sus sentimientos, dijo a los hijos que mejor no le llamaran. Y me cuenta Elena que era duro escucharle con la respiración apurada y con la voz cambiada. Que llegaron a decidir cuál de los hijos iría al hospital a despedirse en nombre de toda la familia porque la madre también había caído contagiada. Nos convencíamos a nosotros mismos de que mi madre lo pasaría como una simple gripe, pero no fue así. Mi hermana, que había ido a cuidar de mi madre, también enfermó. Yo me bajaba al coche solo para poder llorar a gusto sin que me escuchara mi hija. El 27 de marzo pareció que el mundo se caía a pedazos para esta familia. Pero el mundo aguantó. 25 días estuvo hospitalizado el padre, 26 la madre, neumonía bilateral grave. Pero ambos consiguieron dejar atrás la infección y los dos están dados ya de alta. Y la hermana no requirió de hospitalización. Como estos padres, más de 100.000 personas han recibido el alta hospitalaria en España desde que empezó la epidemia. Incluso para ellas, que pueden celebrar haber salido de esta, la experiencia ha sido muy dolorosa. Han superado la infección, pero en algunos casos, en muchos casos, las secuelas permanecen. Ayer contó Sergio Del Vino en este programa que su hijo remoloneaba un poco el domingo con eso de salir a la calle. Pero que al final salió un rato y volvió como si fuera un niño nuevo. Yo creo que es porque salió con la madre y no con Sergio. Pero me hizo pensar, cuando lo contó Sergio, me hizo pensar otra vez en que los niños tampoco son todos iguales. Ni viven las cosas de la misma manera. Porque sé de niños que bajaron tan ilusionados al portal de casa el domingo y justo al tener la puerta abierta y ver toda la calle por delante, se quedaron bloqueados y se volvieron para el piso. Y sé de niños como Álvaro, que no es que hayan disfrutado de esa hora de sol y de calle, es que han renacido. Álvaro vive en Almería, no ve, no habla, sufre una parálisis cerebral, necesita todo tiempo el oxígeno. Y si quieres imaginar cómo es, te leo la descripción que hace de él su madre, que se llama Eva. Dice, tiene la sonrisa más bonita que se puede tener y unos ojos que te lo dicen todo. Al principio del confinamiento, vaya, pero hace 15 días Álvaro dejó de sonreír, unos días después empezó a llorar. En los siguientes estaba tan incómodo que se golpeaba la cara. El domingo, cuando salieron su madre y él, bueno imagina cómo fue, ver que primero sonreía y luego se echaba a reír del todo. Dice su madre, daba saltitos con el culillo en la silla, como diciendo, ni se te ocurra parar. A los datos de cada día sobre la epidemia en España, hoy tendremos que sumar los del destrozo laboral que la epidemia está provocando. La primera señal la tuvimos con el paro registrado del mes de marzo, 300.000 personas en la lista de parados, más de 800.000 empleos destruidos. Hoy sabremos cómo ha ido el primer trimestre con la otra forma de medir el desempleo, que es la encuesta de población activa. Nuestro sector turístico, motor fundamental de este país, ha encajado dos golpes que enfrían la expectativa de salvar el verano. El embajador británico advierte de que sus compatriotas tardaran meses en venir por miedo al coronavirus y el gobierno alemán ve improbable que se reanuden los viajes a España. Comienzos de febrero, cuando se canceló el mobile, el gobierno insistió en que no teníamos aquí una crisis de salud, aún no la teníamos. Porque sabía que aparecer como país con riesgo sería un revés para el turismo. Aparecer hoy como el segundo país del mundo con mayor número de casos es un escollo casi casi insalvable. Hoy voy a hablar de la desescalada estos días, de cuándo se abrirán las puertas de las casas y me acuerdo de Manuel y de sus dos tiendas de ropa en Málaga. La desescalada para él es saber cuándo y cómo podrá reabrir y qué ropa podrá vender si el dinero previsto para adquirir producto ha tenido que dedicarlo a atender estas semanas los gastos familiares. No es sólo recuperar la actividad, es recuperar qué actividad, con qué previsión de consumo y teniendo que recalcularlo todo. Ayer escuché al ministro Ábalos admitir que el transporte público va a tener problemas para absorber la demanda de viajeros de antes con las nuevas normas de distancia de ahora y que habrá que recurrir al coche particular en las grandes ciudades. En diciembre estábamos celebrando la lucha contra el cambio climático, hoy estamos sacando otra vez el coche. Cambian las situaciones, cambian las prioridades. No entendí el tono en que habló Ábalos sobre los test ayer, como si hubiera que elegir entre tener test para el mayor número posible de personas y tener camas de hospital, como si ambas cosas no fueran necesarias. Si cada uno se quiere revisar todos los días con un test, pues lo puede hacer, pero no te previene de nada, te dice en ese momento cómo estás. A mí me preocupa más la atención hospitalaria, por ejemplo. Me apetece que si caigo estar atendido. Por eso es muy importante que las UCI se mantengan y se doblen, porque es ahí donde hay que salvar la vida, en el test no te salvan. El test no cura, en efecto. Nadie dijo que lo hiciera. Pero el test sirve para saber cuál es la situación de cada uno, sirve para contener la expansión de la epidemia, sirve para saber dónde están los focos de esa epidemia, sirve para todo eso que el gobierno al que pertenece el ministro viene explicando y que es la causa de que se haya metido el gobierno ahora en un estudio que va a testar a 35.000 personas. Tampoco entendí lo de Pablo Casado. Esto de que hay que hacer el test a todos los españoles, porque si no, no hay manera de poner en marcha la economía. Los españoles tienen derecho a saber si están contagiados. Y el gobierno tiene el deber de hacer test a toda la población. Solo así podrá haber una desescalada y se podrá recuperar la economía productiva. Hombre, a toda la población, 47 millones de españoles. Mira, Islandia es el país que más test ha hecho en proporción a su población. Islandia tiene 365.000 habitantes y ha hecho el test a 50.000. 14% de la población a día de hoy. El test es voluntario y gratuito en Islandia. En realidad ningún país ha testado a toda su población. Ni lo va a hacer, como sabe Pablo Casado. Creo que fue hace dos semanas cuando el presidente Sánchez presumió, por primera vez, de estar haciendo más test que los demás países. Desde entonces no pasa un día sin que el gobierno martillee con esta idea. Ayer fueron primero el presidente en Twitter y luego el ministro Illa, quienes publicitaron un ranking de la OCDE que sitúa a España como el octavo país que más test ha hecho en proporción a sus habitantes. Hoy se ha hecho público este informe al que hacía referencia de la OCDE. No solo España está entre los primeros 10 países del mundo en capacidad de test de diagnóstico, sino que también es el octavo país muy por delante de Alemania, de Francia, de Reino Unido y de Estados Unidos. Bueno, en rigor la OCDE no ha estudiado nada. Lo que ha hecho es copiar el banco de datos de la Universidad de Oxford con una salvedad que pronto llamó la atención de quien lo mirara. Y es que aparecen ahí los datos de treinta y tantos países, cuya fuente es la Universidad de Oxford, y luego aparece el dato de España cuya fuente es el gobierno de España. Que además utiliza un criterio diferente al del resto de los países que ahí aparecen. Este detalle convierte el ranking en lo que Ignacio Camacho llamaría un trucho, ¿no? Una cosa un poco rarura. Aplicando el criterio de los demás países, en lugar del octavo somos el decimoquinto. Tampoco es que sea una variación sustancial, no parece que vaya a cambiar la impresión que cada uno tengamos de cómo se han hecho las cosas, pero el afán del gobierno por sacar pecho, digamos que ha quedado un poco desinflado. Una de las cosas buenas de una pandemia es la cantidad de disciplinas nuevas que aprendemos todos. Después de graduarnos en epidemiología, en análisis de curvas, en planificación de desescaladas, ahora estamos aprendiendo todo sobre fotografía, teleobjetivos y perspectiva. Nunca se dieron tantas explicaciones sobre las cuatro fotos que más han circulado, reflejando supuestas aglomeraciones de padres y de niños desconfinados una mañana de domingo. Hasta en el programa de Oliver, perdón, en la rueda de prensa de la Moncloa, estuvieron ayer el presentador y sus expertos comentando las portadas. Doctores, pues pasamos a las preguntas, pero efectivamente podemos incorporar algunas de esas imágenes que hoy de alguna manera son protagonistas, para también comentarlas y facilitar las reflexiones tanto del doctor Simón como de la doctora Yoti. Por ejemplo, imágenes que vemos en la prensa diaria, esta del país, una niña en Córdoba, celebra con ese salto su salida. O la imagen de ABC, la siguiente. Imágenes de paseos, también hay que tener en cuenta la perspectiva de la fotografía, se está comentando mucho acerca de esto. Habría que ver a qué distancia está cada una de las personas que ven en esa fotografía. Veamos otras portadas. Seguramente está siendo Oliver el secretario de Estado más expuesto desde los tiempos de Miguel Ángel Rodríguez. Y la exposición en política, qué gran verdad, de una forma u otra al final se paga. Hoy disculpamos a una familia entera, que igual no está para cantar el fachamo, no porque le haya pasado nada, sino porque le está pasando algo bueno. Es una familia que está creciendo. Carlos, buenos días. Mira, me vas a perdonar. Cualquier otro día, pues, Hicía nos hubiera despertado para tomarse el biberón y luego que bailáramos el fachamo, su madre, Hicía y yo, los tres juntitos. Pero hoy no va a poder ser. Acabamos de llevar al hospital porque parece que María Rotoago, vamos a dar a luz y van a hacer Olivia. Así que, si la cosa va todo bien, mañana o pasado estaremos bailándonos los tres y no los cuatro es el fachamo. Un abrazo. Un abrazo. Aclaremos a esta hora la garganta porque llega el momento de hacer como que creemos que el cielo sigue siendo azul o lo que sea. O lo que sea que cantan los niños rebeldes como Adur, que se inventan la letra sin sentir cargo de conciencia por el destrozo. O lo que sea, no sé. Vamos a ir pensando en editar un recopilatorio con los mejores momentos del fachamo cantado con voz de pito. Un besito a todos. Han escuchado ustedes a Miguel, Santiago, Eire y un joven que no está identificado. Todos ellos llegarán a la edad adulta y con 50 años escucharán a Hombreta Coli y sentirán como que les traslada eso a su infancia confinada. Todos a una a partir de ese momento. Facciamo finta que Facciamo finta que Tutto va ben Tutto va ben Facciamo finta que Tutto va ben Que el cielo sea costantemente azzurro Que el sole esplenda siempre alegremente Que el sole esplenda siempre alegremente Que las personas anziones sean menores Que los jóvenes sean siempre Un ocasión Facciamo finta que Tutto va ben Tutto va ben Facciamo finta que Tutto va ben